La biblioteca, la biblioteca, la biblioteca. El café, el café, el café. El centro, el centro, el centro. El centro comercial, el centro comercial, el centro comercial. El cine, el cine, el cine. la escuela, la escuela, la escuela, el estadio, el estadio, el gimnasio, el gimnasio, la oficina, la oficina, la oficina, el parque, el parque, el parque, la piscina, la piscina, la piscina, la tienda, la tienda, la tienda.